Los jugadores, algunos, no todos, cuando los criticas te hablan, oye, ¿qué onda? Te la volaste, ¿por qué me criticas? Pero cuando los alabas, cuando dices, ¿qué gol hizo espectacular? No te hablan para decirte, oye, gracias. Pero yo quería ver a México, o sea, mi ilusión era ver a México avanzar lo más posible. Y al final, el aficionado, la prensa, tuvo razón. Al equipo no le fue bien. La gente que los sigue y los escucha, o sea, ustedes como que intervienen mucho en los pensamientos de las personas. Entonces, si ustedes están ahí todos negativos en un partido y luego cuando terminan en las noticias están hablando de los jugadores, pues sí meten ahí como se extraña con los jugadores. Hay algunos que sí, hay algunos que sí, pero creo que hay muchos jugadores que son muy maduros. Lo he platicado recientemente con algunos. De hecho, incluso algún seleccionado que no es Andrés, por supuesto, lo claro. Pero que sí dicen, bueno, también, oye, no te manches, no te manches. También nosotros estamos tratando de hacer lo mejor, no es que queramos perder. Y yo también le digo, oye, tampoco seas con la piel tan delgada. O sea, si te equivocas, si fallas un pase y ese pase acaba en gol, pues ¿qué quieres que haga? ¿Te equivocaste tú? ¿No me equivoqué yo? Ah, cuando metes un gol, porque los jugadores, algunos, no todos, cuando los criticas te hablan. Oye, ¿qué onda? ¿Te la volaste? ¿Por qué me criticas? Pero cuando los alabas, cuando dices, ¿qué gol hizo? Espectacular. No te hablan para decirte, oye, gracias. Nomás te hablan para lo malo. Entonces creo que también debe haber un equilibrio entre medios, entre afición y entre los jugadores. Es lo que yo creo. Sí, pero yo sí creo que deben de ser un poquito más relajados. O sea, porque, por ejemplo, en el tema del, yo lo veía con lo de la selección, o sea, no es que sea su pulpo, obviamente, de los medios, pero sí como que encendían muchísimo a la gente. Y no es lo mismo que como país, vaya un país apoyando a la selección y contenta a que iba a la, o sea, todo el mundo estaba como, ¿a qué va México? Vamos a perder, no sé qué, o sea, hasta la energía es fatal. La energía en Catar no era buena, es verdad. La diferencia de Rusia, de Brasil, de Sudáfrica, la energía era muy diferente. Sí. Pero también había razones para que esa energía fuera diferente. O sea, todos queríamos que ganara México. Todos lo queríamos. O sea, no creo que hubiera un solo mexicano que dijera. Sí, pero nadie creía que le iba a ir bien, que le iba a ir bien. Había argumentos para que le iba a ir mal. No, pero escucha, yo que estudio el tema emocional, es súper importante creer. Ah, no, pero a ver, estoy de acuerdo, tienes que creer para tirar buena vibra, ¿no? Buena energía. Pero con los resultados que habían, ¿cómo podías creer? O sea, era muy difícil creer. A ver, yo fui como aficionado al mundial y pagué lo que pagué. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Creía, quería apoyar. Dije, vamos. ¡Cállate! Tuviste a disfrutar el mundial. Por eso, pero yo quería ver a México. O sea, mi ilusión era ver a México avanzar lo más posible. Y al final, el aficionado, la prensa, tuvo razón. Al equipo no le fue bien. Al equipo no le fue bien. Y es porque ya venía arrastrando, seguro, varias circunstancias internas, resultados, el técnico, los jugadores, pero no todo es malo. O sea, no todo estaba... Y la mala vibra de la gente. A ver si había mala vibra de la gente. Pero la gente no quería al Tata. La gente sí quería... A ver, hay división de... Yo sí quiero el chícharo, yo no quiero el chícharo. Yo sí quiero a Andrés, yo no quiero a Andrés. Yo sí quiero a Memo, yo no quiero a Memo. Esa división siempre ha habido. Pero ahora era unánime que nadie quería al Tata. Nadie. No lo quería el medio, no lo querían otros directores técnicos. Había jugadores que no lo querían, comentaristas que no lo querían, afición que no lo quería, y era prácticamente unánime. Lo dejaron y lamentablemente no es que sea su culpa únicamente. No se dio. Ahora, yo creo que hay que repensarlo del Sexto Mundial, ¿eh? Hay que repensarlo del Sexto Mundial. Ya vi el otro día una historia de Maxi pidiéndole a Andrés un Sexto Mundial. Yo estoy de acuerdo con Maxi, apoyo la emoción. Tenemos que recabar firmas porque al principito de verdad que no. Ya está súper de que ya... Él dijo que el Mundial era su último partido, que él jugara, no jugara, iba a ser su último partido y ya. Él está súper... O sea, con la decisión así de que ya no va a jugar más. ¿Sabes qué debería de hacer un partido de despedida Betis contra México? Jugar medio tiempo con cada uno. Estaría divertido. Ah, estaría padrísimo. Hay que proponerlo, hay que armarlo. Me invitan. Sí. Ay, estaría padre. Pero eso, ¿quién lo tiene que organizar? Pues la Federación Mexicana y el Betis. Un partido amistoso. Viste que ahora, durante el Mundial, el Betis se fue a Chile y Argentina a jugar unos partidos amistosos. Ah, sí. Que no fueron al Mundial. Pues ahora igual, ¿no? A lo mejor una fecha FIFA o un partido, no sé, ahí perdido. Un Betis contra... Porque el Atlas ni nos pela. Entonces, mejor no más el Betis. ¿De que tú te sabes todas las historias internas? No, me las sé. Yo estoy muy bien enterado de absolutamente todo. Oye, ¿y por qué no fuiste a este Mundial a trabajar? Porque al pasado sí fuiste, ¿no? Al pasado sí fui a Catar, fui a Brasil y fui a Sudáfrica. Este, sí trabajé un poco para TNT, pero fue poco. Fui a hacer unas cápsulas, pero principalmente fui como aficionado. Lo que pasa es que TNT no tiene los derechos de los partidos del Mundial. Entonces, por eso es que no narramos. O sea, nosotros lo que narramos es la Champions. Que ojalá el Betis pase a la Champions y así me toca narrar otra vez al Principito. ¿Dónde? Yo te escuché hablar mal del Principito, Pollo. Escúchame, ¿eh? No, nunca. No, si toca, toca, pero no ha tocado. Si toca, toca, pero no ha tocado. No toca nunca. Te pongo las cruces, ¿eh? Cuando nos visites te mando a dormir a la casita del máximo. Bueno, seguro está cómoda. Debe tener ahí su... Debe tener el PlayStation de ahí. Ahí se duerme Mario. No, no te creas. Sí puedes hablar mal del Principito, pero... Bueno, ya ni voy a ir a la selección, ¿ya qué? No, pues ya. Y en el Betis ya siempre juega bien, entonces no hay ningún problema. Eso sí, es verdad. Él siempre le echa ganas al Principito. Eso sí, eso sí. Por esfuerzo no queda. Por esfuerzo no queda. Hay días que salen mejor que otros, pero por esfuerzo no queda. Pues como todos, tenemos nuestros días buenos y nuestros días. Como todos, tenemos días buenos y días malos, estoy de acuerdo. Pero la gente eso no lo entiende, por eso es muy crítica. Atacan mucho y sinujan. Y también es crítica con, o sea, con los que dan las... O sea, los que narran. O sea, contigo, por ejemplo, y así, también te comparan mucho y así. ¿Con otros? Ajá. Sí, sí, sí pasa, pasa que, oye, tú narras horrible y el otro narra re bien. Y tú eres muy malo y eres muy feo. Y yo soy, yo tiro rostro. Yo me contigo, yo guapo. No, muchas gracias, muchas gracias. No, la verdad es que sí, siempre hay crítica. O sea, de hecho, hay un estudio en Inglaterra que el trabajo más criticado es el de los comentaristas deportivos. O sea, la gente odia a los comentaristas deportivos. Y es que nos hemos dado cuenta que en México, particularmente en México, todos somos unos idiotas. Todos, porque nadie les gusta. Les gusta uno o dos. Todos, pero todos los demás, que somos muchísimos, no les gusta a nadie. Siempre en Twitter están critique, 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 critique. Entonces, bueno, termina por ser muy difícil. Porque meten mala vibra, entonces les llega el karma. Ah, ya ves cómo es. Ya ves que me los vas a aventar. Tienes. 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 Tienes.